Ok, entonces vamos a hacer un mini repaso de lo que son las anemias, ¿sale? ¿Qué es la anemia? Pues para empezar, recordemos que uno para saber o poder diagnosticar anemia, ocupamos un estudio muy importante. Este estudio se llama biometría hemática completa. Biometría hemática completa. La biometría hemática completa nosotros la obtenemos desde un tubo que es más o menos que tiene un anticoagulante que es moradito, seguro has visto la tapa, que pues básicamente lo que hace es obtener la sangre que obviamente, como tiene anticoagulante, que este anticoagulante se llama EDTA, EDTA, pues evita que la sangre se coagule. Obviamente si esta se coagula, pues ya no es suficientemente buena la muestra. Y das de cuenta que de aquí van a sacar, vamos a sacar tres cosas. Vamos a sacar las plaquetas. Vamos a sacar información sobre los leucocitos. Y vamos a sacar información sobre los eritrocitos, ¿sale? Entonces en resumen sacamos tres cosas, ¿no? Si te diste cuenta. Por parte de las plaquetas, pues tú ya sabes que conoces el valor normal, que va más o menos desde 150 hasta 450 mil plaquetas, ¿sale? Ese es el valor normal. Hay cosas que las pueden consumir, otras cosas que no, pero en resumen va a ser un complemento muy bueno para interpretar qué onda con las anemias, ¿sale? Y bajo este sentido, ahí te va. Si las plaquetas se encuentran bajas, no es porque no haya, ¿ok? Muchas veces es porque se están consumiendo. O sea, es común que si tienes plaquetopenia, o sea, plaquetas menos de 150 mil, aparte si tienes hemoglobina baja es una justificación para decir, ah, ¿sabes qué? Tiene un hemorragio en algún sitio, por ejemplo, ¿sale? Entonces, normalmente la anemia no necesariamente tiene que ir en conjunto alterado con una plaqueta, pero cuando lo está es muy indicativo de que es hemorrágico, ¿sale? Cuando son bajas. Así es. Entonces, la anemia no siempre va con plaquetopenia, pero cuando va con plaquetopenia es muy indicativa de que es de etiología hemorrágica, ¿sale? Hemorrágica. Muy bien. Otra cosa que puede ir son los leucocitos, ¿no? Los leucocitos, pues recordemos que son las células inmunitarias. Aquí, si no mal recuerdo, son como de 2,500 hasta menos de 10,000. El valor normal va desde 5 hasta 10,000. Ahora, normalmente en una anemia tampoco es común que, o sea, no necesariamente tiene que ir junto con alteración de los leucocitos, a menos que puede que estén o muy bajos, o muy altos en escenarios de síndromes mielodisplásicos. Ah, que se presentan ancianos. Así es. Entonces, por ejemplo, este, también, de hecho, también este otro puede estar por acá, por ejemplo, síndromes mielodisplásicos. Poner por acá, no una minitalita. No, que un síndrome mielodisplásico, ¿no? Mielodisplásico puede tener alteraciones de las plaquetas, alteraciones de los leucocitos y alteraciones de los eritrocitos. Y eso puede ser una indicación de malignidad. Y acá podemos poner, ¿no? Si es anemia, no sé, anemia hemorrágica, ¿no? Aquí podemos poner que si hay alteración de las plaquetas, pues también va a haber alteración de los eritrocitos, por decir, ¿no? Pues para ver qué onda con los eritrocitos, nos dan dos parámetros. Nos dan dos parámetros. Nos dan la hemoglobina y nos dan el hematocrítico. La hemoglobina, si es menor a 13.5 o menor a 12.5, el de arriba es en caso de que sean hombres y el de abajo es en caso de que sean mujeres, se le considera anemia, ¿sale? No necesitas o hemoglobina o hematocrito para diagnosticar la anemia. Puede ser hemoglobina o hematocrito. O sea, si tienes el hematocrito bajo, puede ser suficiente para entablar el diagnóstico, ¿no? Y luego hay unas cosas que le llamamos como complementos de los eritrocitos, ¿sale? Por ejemplo, si te salían normal estas, pues ya, no buscas nada más. Si salían normales, ya no buscas nada. Pero, ¿qué pasa si estas están alteradas? Tienes que buscar cosas extra, ¿ok? El hematocrito, sí. Ahora sí, vamos a buscar otros datos extras. Por ejemplo, hay una cosa que se llama reticulocitos. Sí, claro. Hay otra cosa que se llama volumen corpuscular medio. Y hay otras como la hemoglobina, la concentración de hemoglobina media y demás cosas, pero nos vamos a ir primero con estas dos. ¿Te parece? Pero ahí te va. Vamos a hablar primero de los reticulocitos. Los reticulocitos, por ejemplo, ¿te acuerdas que por decir, cuando hay una infección bacteriana, hay muchos neutrófilos, ¿verdad? Sí. Y que se pueden incrementar las bandas. Que son formas inmaduras de neutrófilos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, haz de cuenta que aquí es lo mismo. Es decir, por decir, imagínate que hay una guerra. En una guerra van a mandar a todos los adultos de repente. Pero si se les acaban los, digamos, se les mueven muchas personas, van a empezar a mandar niños o jóvenes. Pasa exactamente lo mismo aquí. O sea, que siempre van a mandar a todos los eritrocitos normales, pero si se les acaban muy rápido, empiezan a mandar formas inmaduras que conocemos como reticulocitos. Ok. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, los reticulocitos tienen un problema normal. O sea, es normal que en la guerra haya uno que otra persona joven, ¿no? Pero si hay muchos más jóvenes de los normal, indica que hay mucha muerte, por ejemplo. Entonces, por decir, si el porcentaje de reticulocitos es mayor al 2%, es muy indicativo de que la etiología de la anemia deba ser hemolítica. Ah, ok. Hemólisis. Así es. Entonces, este es un parámetro de hemólisis. Aparte, hay otras cosas que nos indican hemólisis, como la aptoglobina elevada y demás cosas. Pero este es el primer parámetro que quiero que te aprendas. Luego, siguiente. Tenemos que saber, por ejemplo, tú y yo nos pesamos en kilogramos, por decir, ¿no? Hay una forma en la que los eritrocitos, los eritrocitos los pesamos para ver qué tan gorditos están, qué tan grandes son, ¿sale? Ajá. Que lo conocemos como volumen corpuscular medio, o sea, qué tan gordos son. Por decir, es como decir el índice de masa corporal. Por decir, yo sé que de 30 a 25 es sobrepeso, sé que de 25 a 20 es peso normal, ¿ok? Y menos de 20 es, pues, peso bajo, ¿no? Entonces, vamos a decir lo mismo. Digamos que el peso normal de un eritrocito es de 80 a 100 fentolitros, ¿sale? Entonces, es como decir, ah, bueno, su índice de masa corporal va desde, no sé, de 20 a 25. Y eso es lo normal para ellos, ¿ok? Entonces, ese es un eritrocito de tamaño normal. Entonces, este, aquí con esto vamos a decir si es normocítica, este, microcítica, macrocítica, porque vemos el tamaño del eritrocito, ¿sale? Aquí todavía no estamos valorando la coloración que tiene, o sea, todavía no estamos diciendo si es hipercrómica, normocrómica, hipocrómica. Eso no lo vemos aquí. Ahí ocupamos otro estudio. O sea, que para valorar qué tan pigmentado está uno, ocupamos otro que se llama frotis de sangre. De hecho, tú lo hiciste en tus prácticas de laboratorio en los primeros semestres. Es el que haces con el barrido. Pero ese es otro estudio diferente a la biometremática, ¿sale? Entonces, por decir, ¿qué pasa si tienes una anemia y aparte tienes el volumen corpuscular medio normal? Ah, ok. Bueno, ese es un escenario donde tienes una anemia normocítica. Que normalmente, si haces el frotis, tiende a ser normocrómica también. Ok. Entonces, ya aprendimos poquito a nombrarlos. Hasta ahí va todo bien, ¿verdad? Sí. Entonces, si te pones a pensar, ¿cuáles serían algunos ejemplos en los cuales tú crees que podrías tener anemia y aparte que no estuviera muy incrementado el tamaño ni tampoco muy disminuido? Ajá. Por ejemplo, ahí sería en caso de que estuvieran, por decir, poca producción. Poca producción. Por ejemplo, una anemia plástica. Un síndrome melodisplásico. O sea, a lo que voy aquí, si tú tienes un síndrome melodisplásico, ¿te acuerdas que dijimos que podemos tener plaquetas alteradas, leucocitos alterados, vamos a tener anemia. Y aparte, va a ser de tipo normocítica. Pero yo debería esperar que en esos escenarios también tuvieran elevación de los reticulocitos, por ejemplo. O bien, también puede ser por sobredestrucción. Mucha destrucción. Por ejemplo, una hemolítica. Oye, disculpa, me te dije que en el melodisplásico íbamos a tener reticulocitos incrementados. No es cierto, perdón, están normales. En la hemolítica es donde sí se incrementan. Entonces, hay otra variación en los cuales puedes tener ritrocitos. Ah, y esto le dijimos que le íbamos a llamar, vamos a ponerlo por acá, normocítica. ¿No? Normocítica. Cuando están los valores normales. Así es. Si está aumentado, macrocítica. Si está disminuido, microcítica. Así es. Y aquí, por ejemplo, yo debería esperar que en el frotis debería ser, por lo general, es normocrómica. O sea, es normal que haya una macrocítica, macrocrómica, por decir. Digo, hipercrómica, perdón. O una microcítica hipocrómica, por decir. Por lo general, van de la mano. Ahora, vamos entonces a hacer la variación. ¿Qué pasa entonces si en vez de salir así, nos sale en más de 100 fentolitros? Ahora, el eritrocito es un eritrocito que está muy gordo, muy grande. ¿Sale? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, te voy a explicar así como de manera muy resumida. Imagínate que este es un hueso. ¿Te acuerdas que en la médula ósea es donde se producen prácticamente todos los eritrocitos? O sea, sería esta parte de acá, ¿no? Está en medio. Eritrocito. Y por decir, imagínate que estás de acuerdo que cada mitosis, tú sabes que tienes que duplicar el material genético, ¿no? Por decir, aquí tienes 46 cromosomas, ¿no? Una, no sé, una célula madre hematopoyética. Esta se replica, duplica su material genético y hace una mitosis, ¿no? Y luego tienes dos células eritrocitas más chiquitas. Luego esta se vuelve a replicar. Una célula madre, ¿no? Ajá. Y ya estos eritrocitos, pues son los que tienen el tamaño normal que viven 120 días, que tú deberías esperar que, pues, deberían existir. Ahora, esto significa que cada una de estas, y tú tienes que duplicar, o sea, tú para poder avanzar a estas siguientes etapas, tú necesitas duplicar el material genético, ¿sale? Entonces, si tú no puedes duplicar el material genético, no puedes avanzar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si tú no pudieras replicar el material genético? Tienes dos cosas. Esto separa. O sea, tienes menos eritrocitos, que son más gordos, que duran menos tiempo vivos. Ok. Menos al 120, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, aquí sería, ¿en qué escenarios entonces te puede dar una anemia macrocítica? ¿Qué son esos donde no puedes duplicar el material genético? Prácticamente son con deficiencias de dos cosas, que es donde no puedes producir una base nitrogenada llamada timina, ¿sale? Y esas enfermedades se llaman, bueno, se llaman anemia macrocítica, pero ahí te va. Es porque o no puedes producir timina porque te falta vitamina B12 o porque te falta folato. Ah, ok. En deficiencias. Falta... Que son... Ok, una pregunta. No sé si es... Dime, dime. Entra en las megaloblásticas. La megaloblástica sería sí, sí. Así es. Y aquí, pues, tú ya sabes que aparte de lo de la anemia megaloblástica, iría en conjunto como, por ejemplo, tendrías polimorfos, bueno, o sea, neutrófilos con más de cinco núcleos o neutrófilos hipersegmentados, por ejemplo. Y, pues, ya, ¿no? Para cada una de las B12, pues, hay muchas. Por ejemplo, tienes deficiencia nutricional en una persona que es estrictamente vegana, puedes tener... Acuérdate que la vitamina B12 se absorbe en él, se absorbe en el hílion, se absorbe en el hílion. Entonces... Entonces, la gente que tiene resección de hílion también, pues, puede presentar esto. Así es. Entonces, lo que yo tengo entendido como anemia por deficiencia de B12, puede ser a niños sin crecimiento, embarazadas. Así es. Bueno, por eso decía, personas que tienen resección de hílion. Una con el síndrome de... Ancianos también, ¿no? De Crohn, por ejemplo. Ok, que es por la de la dieta. Cualquier síndrome de intestinal que te afecte el hílion. Así es. O hay un parásito también que lo puedes consumir del pescado crudo que se llama Difilobotrium latum. También puede pasar eso. Algunos procedimientos quirúrgicos en algún paciente que haya tenido una herida de bala, por ejemplo. Por ejemplo, para lo del folato, pues, son algunas cosas... O sea, puede pasar por deficiencia nutricional, pero es raro. O sea, la verdad es que el folato está en todas las verduras, en prácticamente todo lo que tenga muchas sustancias verdes. Entonces, es raro la deficiencia, pero, por ejemplo, puede pasar en caso de que no se absorba, por ejemplo, en alcohólicos. Ok. También puede pasar en personas de la tercera edad, en geriátricos. También nos puede pasar en pacientes que tengan, por ejemplo, embarazos, cáncer. También que haya demasiada demanda, como en algunos, anemia hemolítica y demás cosas, o con algunos antagonistas de folato, por ejemplo, el metrotexate, que se utiliza mucho para algunos tipos de cánceres, para algunas patologías de la piel, como por ejemplo... Así es. Entonces, puede ser también por fármacos, pero ya te diste cuenta de todas las posibilidades, ¿no? Pero date cuenta que el eslabón común es B12 y folato en la mayoría de los casos, ¿no? Hay otra en las cuales tú tienes los fentolitros, en vez de estar de 80 a 100, pues están en menos de 80, ¿sale? Menos de 80. En este caso, pues tienes eritrocitos muy, pero muy pequeños, muy chiquitos, muy chiquitos. Y aquí, pues, acuérdate que puede ser por cualquier problema de la hemoglobina, ¿no? Cualquier problema de la hemoglobina. Yo con esto me refiero a que acuérdate que la hemoglobina, vamos a poner aquí, hemoglobina. Puede ser alguna patología que afecte al grupo hemo, y acuérdate que el hemo está conformado por dos partes. Está conformado por el hierro, ¿verdad? Está conformado por el hierro. Y aparte está conformado por la protoporfirina. Voy a ponerle PP. Entonces, por acá, también puedes tener alteraciones propiamente de la globina. Entonces, de aquí ya podemos sacar varias etiologías. Por ejemplo, si tú tienes una anemia por deficiencia de hierro, te daría una microcítica, por ejemplo. Entonces, anemia ferropénica. Que es la deficiencia nutricional más común en el mundo, ¿no? Pero también puede ser, o sea, no nomás eso, pero aquí entraría, por ejemplo, la anemia de enfermedad crónica, la anemia sideroblástica y demás cosas. O sea, son como cuatro etiologías nomás aquí. Ah, por enfermedad crónica, sí. No puedes producir la protoporfirina. Entonces, aquí, por ejemplo, podrán entrar intoxicaciones como el plomo, como, por ejemplo, alguna otra patología del grupo hemo y demás cosas, ¿no? Medicamentos como la isoniazida y demás sustancias. Pero aquí, pues, básicamente lo que pasa es que la protoporfirina no se forma. O bien, pues, tener una alteración donde la cadena de globina no se forma. Por ejemplo, aquí entran todo el grupo de las talasemias. Ah, eso, 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 eso. Talasemias. Son microcíticas, entonces. Son microcíticas, así es, por lo general. Y están en la globina, ok. Ya te diste cuenta que todo esto va agarrando formita en el sentido de que si están chiquitas, pues, es porque no hay hemoglobina. Y uno puede, no hay hemoglobina o porque no hay hierro o porque no hay protoporfirina o porque no hay globina, ¿verdad? Ok. La normocítica puede ser, pues, nomás no se alteran, pero normalmente, pues, si es hemólisis, pues, debería ir en conjunto con reticulocitos. Y la macrocítica. Aumentados. Por deficiencia de B12 o folato. Y tiene, cada uno tiene muchas causas, pero, pues, es la más importante, es eso, ¿no? Este ya es un, digamos que es una tabla un poquito más específica, pero, pues, ya, y entendiendo lo anterior, pues, esta va a estar súper fácil, no tienes que... O sea, lo más cool de esto es que si lo entiendes, no tienes que memorizarte nada. Está muy padre. Entonces, haz de cuenta, por ejemplo, aquí están las microcíticas, ¿no? Ya dijimos que la microcítica, pues, puede ser un problema o porque tienes bajo hierro o porque tienes bajo hemo o porque tienes alteraciones de la globina, ¿no? Ahí están las tres. Entonces, vamos a ver. Deficiencia de hierro. Ah, ok, pues, la ferropénica. Claro, me va a dar microcítica. Y por lo general es hipocrómica, ¿no? Anemia de enfermedad crónica. Yo sé que esto también secuestra hierro. Esto, por ejemplo, son enfermedades que... Haz de cuenta que se libera mucho una proteína que se llama epsidina en el hígado. El problemita, pues, por ahí es que no se está formando de manera regular o, más bien, almacenando de manera regular al hierro. Entonces, esto puede pasar en cánceres, pueden pasar en enfermedades autoinmunes, en cualquier enfermedad crónica que te imagines. Artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, you name it, ¿no? Muchas posibilidades. Pero aquí, pues, entonces, tanto en esta como esta, o sea, aquí es bajo hierro. Aquí también es bajo hierro. Luego dice las talasemias. Ah, ok, pues, las talasemias, pues, tenemos la alfa talasemia, la beta talasemia, ¿no? Que son las posibilidades. Normalmente, pues, hay diferentes fenotipos que pueden ser mostrados. Por lo general son asintomáticas o leves. Hay algunas que son muy graves, claro. Pero por lo general aquí lo que pasa es que hay una alteración con la globina, ¿no? Las cadenas beta de globina o las cadenas alfa de globina. Por eso se llaman alfa talasemias o beta talasemias. Porque recuerda que si te, este, recordamos, pues, nuestro oritorcito, que es este, tiene hemoglobina. Y la hemoglobina tiene cuatro cadenas. Una cadena por acá, dos alfas y dos betas, ¿verdad? Dos betas. Entonces, acuérdate que una molécula hemoglobina tiene dos alfas y tiene dos betas, ¿no? Esa es la hemoglobina del adulto. No es la única hemoglobina que hay, pero sí es la más común. Por ejemplo, si tienes alteraciones de las betas, se llama beta talasemia. Si tienes alteraciones de las alfas, se llama alfa talasemia que cursa con una anemia microcítica, hipocrómica, y pues, así se ve, ¿sale? Ok. Bien. Otra posibilidad es que tengas una anemia sideroblástica. Aquí el problema es o intoxicación por plomo. Estas dos, pues, lo que pasa es que no se puede formar de manera efectiva la protoporfirina, que yo sé que forma parte del grupo HEMO, ¿no? Entonces. Protoporfirina. Ok, sí. Así es. Y aquí, por ejemplo, puede ser cualquier cosa que no te pueda permitir el metabolismo este. Por ejemplo, deficiencia de vitamina B6, por ejemplo, isoniazida, sí, porque es un fármaco que antagoniza esto. Alteración del plomo, que, bueno, básicamente es por alteración de una ruta metabólica, que es la síntesis del grupo HEMO, ¿no? Que pasa en el hígado y demás cosas. Pero es en resumen eso, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Vámonos a las normocíticas. Las normocíticas, por lo general, las que más vamos a platicar, pues, son estas de acá, ¿no? Hay unas, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas causas de anemia hemolítica, pero, por ejemplo, aquí entra en la esferocitosis hereditaria, aquí es una, aquí normalmente te dicen que son eritrocitos muy redondos, que son, que pierden la palidez central, si ves que normalmente el eritrocito es así, ¿no? Que es un disco bicóncavo, que normalmente alrededor es muy rojo y en el centro está como pálido. Pero en la esferocitosis hereditaria, pues, son bolitas rojas, 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 muy condensadas. Y aquí, si no mal recuerdo, creo que es la concentración de hemoglobina la que se encuentra alterada. Vamos a ponerla aquí una vez. A ver, voy a checar. Aquí lo que, lo que se encuentra incrementado, vamos a ponerlo por aquí. La espectrina. Aquí lo que más, y es casi patognomónico, o sea que ninguna otra anemia te lo va a dar, que es incremento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. O sea que se estuve MCHC, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Oh. Te digo, es la única que te lo va a dar. Y esas son alteraciones de la membrana del eritrocito. Son, por ejemplo, alteraciones de proteínas como por decir, aquí se encuentra alterada la anquirina, anquirina, la anquirina, la espectrina, o la banda 3. Entonces, bueno, al final del día son problemas que se generan a partir de ahí, ¿no? Luego tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. Es decir, normalmente es una persona que dice, ah, es un niño. O sea, te digo un niño porque como es genética, pues aparecen en jóvenes, pues es más común que pasa en jóvenes, ¿no? Aquí, pues el problema es que los niños, pues en las noches, pues se levantan y aparecen, amanecen con los ojos amarillos, amarillos, amarillos. Esto porque tiene ictericia por la hemólisis, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es una deficiencia de una proteína que inhibe el complemento que significa esa inhibición de una cosa que se llama decay activating factor, creo, algo así era. Déjame checarlo para no mentirte. Yeah. Menos DAF. O sea que tenemos alteración de una cosa que se llama. Dijiste que en niños se presenta. O sea, sí, porque normalmente, pues puede pasar en cualquier edad, pero debuta en niños. Ok, debuta en niños. Bueno. Entonces, aquí hay alteraciones de dos CDs, que es el CD 95, perdón, 55 y 59. Entonces, como este normalmente se encarga de inhibir al complemento, pues resulta que si quitas el freno, pues se encuentra muy activo y empieza a destruir todo lo que se encuentra. Todo, todo lo rompe, todo lo destruye. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, otra posibilidad es que, por ejemplo, tengas alteración de la glucosa 6-fosfato y cirrogenasa. Esa es una deficiencia enzimática ligada al cromosoma X, ligada al cromosoma X, ¿sale? Esta deficiencia enzimática, entonces, por ser X, acuérdate que entonces es más común que aparezca en niños que en niñas, por decir, ¿sale? Es la anemia, la anemia hemolítica genética más común que hay. Entonces, cualquier cosa que, aquí el problema es que como no tienes una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues no puedes producir NADPH, NADPH, que es un agente reductor excelente, entonces, normalmente este nos sirve para formar una cosa que se llama glutatión o GSH, glutatión, que normalmente es un excelente antioxidante. Entonces, lo que pasa es que cuando no tienes este antioxidante se empiezan a acumular radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Entonces, empiezan a generar hemólisis en nuestros eritrocitos. Entonces, cualquier cosa lo puede empezar a detonar, pero son, por ejemplo, cualquier cosa derivada de las fármacos como las sulfas, sulfas. Por ejemplo, la primaquina, el trimetropin con sulfametoxazol y demás cosas, también la dapsona y demás, pero también las habas, las habas por alguna razón generan más radicales libres, las habas, ¿sale? Y otra cosa patognomónica, o sea, así como tenías que saber, así como tenías que saber, Ired, que en un niño con esferocitosis hereditaria tienes que saber que tienes elevación del volumen, de la constracción de hemoglobina corpuscular media, tienes que saber que en la deficiencia de glucosa y sulfato de cirrogenasa tienes unos cuerpos que se llaman cuerpos de Haynes, de Haynes, como la catsup, se llama la deficiencia de la piruvatoquinasa. Te recuerdo que la piruvatoquinasa es una enzima muy importante para la glucólisis. La glucólisis es de las únicas rutas del eritrocito metabólicas que tiene. Algo importante nomás de esto es que es la segunda deficiencia más genética más común después de la, de la, de esta que mencionamos ahorita, de la glucosa y sulfato de cirrogenasa, ¿sale? ¿Es la segunda que, perdón? La segunda deficiencia genética enzimática más común después de la glucosa 6-fosfato de cirrogenasa. Parece trabalenguas, ya sé, pero, ok, hay otra que se llama sickle cell disease, eso es en inglés, en español se llama anemia drepanocítica, anemia drepanocítica. Ay, dije que es eso. O sea, que forman la hemoglobina S, ¿no? Te digo, aquí pues tendríamos que redundar mucho en, 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 en cosas, pero, este, sería más o menos así, por ejemplo, la anemia drepanocítica es una anemia auto, hemolítica, que hace cuenta que empieza a romper eritrocitos, pero es porque la hemoglobina está mal, o sea, la, la cana de, de, de globina está mal hecha y se forma una hemoglobina anómala que se llama S, que es muy rígida y hace que los eritrocitos en vez de ser vicóncavos circulares se hagan como palos y empiecen a raspar los vasos, pueden tener crisis hemorrágicas, dolor de pecho, este, muchísimo dolor en, en, en huesos, es, es muy escandaloso, es muy dolorosa de todas, de hecho, puedes pensar, es la única anemia que duele, es la única anemia que duele, mucho dolor, mucho dolor. Dolor, crisis hemorrágica, de hecho, ¿hay prevalencia entre mujeres, hombres o edad? Bueno, sí, hay una prevalencia, por lo general son personas africanas de descendencia por allá, este, por lo general es genético también, ya van a tener antecedentes de personas que tienen, ay, tienen dolor recurrente en huesos, demás, este, de repente, uno se puede haber muerto de un infarto, ¿sí? Pero el problema aquí es que la sangre se vuelve tan viscosa y se vuelve tan viscosa que es como si en vez de un líquido tuvieras gelatina y pues obviamente se pueden infartar de tan viscosa que es la sangre. Sí, Salas, ¿te quitó bien? Sí. Y otra que es, la verdad, esta ni te la aprendas porque es muy rarísima, es la hemoglobina C que también es una alteración, es un equivalente a la drepanocitosis en el sentido de que en vez de hacerse hemoglobina S, se hace hemoglobina C, pero no vamos a redondar mucho en eso, ¿sale? Nomás la puedes encontrar en electroforesis, ¿sale? Y bueno, todas estas son causas de anemia hemolítica intrínseca, ¿ok? O sea que se mueren, puedes pensar hasta intravascularmente, o sea, dentro de los vasos que van circulando por todo el cuerpo se van muriendo. Hay otras que son más raras, bueno, que son un poquito más comunes, más bien, perdón, que son por ejemplo la anemia, la anemia hemolítica microangiopática, ¿se repite dos veces? ¿Por qué? Hay la macroangiopática, muy bien, o la hemolítica autoinmune. Estas causas son por ejemplo allá ya aparte de los eritrocitos y red afectan algún órgano. ¿Ok? Ah, pues sí. Es que es la PTP. Así es. Aquí es la anemia hemolítica autoinmune, la anemia microangiopática, pero aquí ya vas a tener algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya son más otras alteraciones que puedes observar, por ejemplo, pueden haber alguna patología de la válvula aórtica, por ejemplo, algún reemplazo, pueden tener alguna alteración renal, pueden tener alguna alteración cerebral, ¿sí? O sea, ya es un poquito más variado el panorama. En la que es autoinmune, así como de cajón, solo para que sepas, todas las enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres. Entonces también, por ejemplo, la hemolítica autoinmune también es más común en mujeres. Otra que son las no hemolíticas, son las que no quiero que te supermemorices tanto, pero va a ser un conocimiento extra que te voy a regalar. O sea, puedes tener anemia plástica aquí, o sea, que son anemias que no se producen otra vez como dijimos, dijimos que puede haber un problema de la médula 2 en las cuales no se está produciendo y puede ser normocítica, eso fue lo que ya comentamos previamente, ¿verdad? por eso la anemia plástica. ¿Qué otra cosa no se puede producir si tienes enfermedad renal crónica? Te recuerdo que en el riñón se produce una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es muy importante para la producción de eritrocitos, entonces si tienes problemas renales, por ejemplo, un diabético que no se controló, un hipertenso que no se controló, lo que sea, algún paciente con enfermedad renal crónica te puede cursar con una anemia normocítica porque no se están produciendo, ¿sale? En esos dos casos, por ejemplo, en esos de acá, cuando es no hemolítica, por decir, tendríamos reticulocitos, en todas estas tenemos reticulocitos normales, pero en todas las de la izquierda, o sea, todas estas de acá, tendríamos reticulocitos elevados, ¿sale? Ah, qué así. Sí, me la veo aquí. Así es, nomás estamos haciendo cosas más específicas, por ejemplo. O sea, ya te diste cuenta que la deficiencia de hierro o la enfermedad crónica es por lo general microcítica, ¿verdad? Pero, a veces, en algún punto de la evolución, o sea, por ejemplo, no los cuatro años va a cursar con anemia microcítica, un paciente con anemia de enfermedad crónica, pero puede que en alguna etapa de la anemia de enfermedad crónica pueda ser normocítica, puede ser. Por lo general, quiero que la consideres como microcítica, pero que tengas la posibilidad de que pudiera aparecer en algún momento de la evolución como normocítica, ¿sale? Ok. Y bueno, finalmente, aquí tienes la macrocítica. La macrocítica, pues ya dijimos que son más de 100 fentolitros, aquí pues son básicamente por deficiencia de dos cosas, ¿no? O por deficiencia de B12 o de B9 que es el folato, B12 o B9, ¿no? Un problema de la protoporfirina, por ejemplo, aquí entraría la anemia, ¿cómo se llaman? Las, como las hidroblásticas, por ejemplo. Aquí. Y...